¿Cuáles son las expectativas para el futuro? Primero gracias por invitarme, el Cine Club de la Biblioteca es una de las actividades de extensión de la biblioteca, no es la única actividad que hace la biblioteca, tenemos muchas otras, pero bueno, el Cine Club es una de las más constantes y más permanentes, así como lo dijiste hace ya, yo estoy hace 9 años a cargo y la idea siempre es hacer dos funciones por semana, ahora estamos los días lunes a las 20-30 horas y los días viernes a las 20-30 horas también, y los días viernes formamos parte de la red de salas IABIM, que el IABIM es el Instituto de Cine de la provincia, el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia, y están conformando una red de salas que es un proyecto muy interesante y nosotros estamos acompañándolo desde el año pasado, la idea es que en este momento somos 12 salas distribuidas en toda la provincia, la nuestra se sumó el año pasado, y se distribuye una película, por lo general es cine nacional, entonces va rotando en todas estas salas y la idea es que la gente pueda ver un tipo de cine distinto al que está acostumbrado, ya sea en las salas comerciales o en la televisión, nuestro Cine Club tiene esa idea siempre de no hacer cine comercial, empezamos con el concepto de no ser competencia ni para los cines que había en el momento en que se creó el Cine Club, en la biblioteca, ni para los videoclubes que había en esa época también, que ya lastimosamente creo que quedan muy poquitos videoclubes en la ciudad, y bueno, entonces siempre mostramos otro tipo de cine, otro tipo de propuestas, ya sean cine internacional o bueno, los viernes de cine nacional, pero siempre fuera del circuito comercial, o sea, no vas a ir a verlo. O sea, es gratuita la función. Son totalmente gratuitas siempre, sí, la idea es, todas las actividades de la biblioteca son gratuitas, es una biblioteca popular, entonces la idea es que la gente se acerque a la biblioteca, todas estas actividades, lo que intentan es que la gente conozca la biblioteca, acercarlos a los libros, distintas maneras de convocar, bueno, también tenemos ciclos de música, ahora estamos haciendo un ciclo de música con la gente del legado regional, con la gente del centro del conocimiento, tenemos muy buen vínculo, entonces siempre estamos haciendo actividades con ellos, entonces tratamos siempre de ampliar el panorama para que la gente pueda acercarse y conocer otros ambientes, otros espacios que hay en la ciudad, que nuestra biblioteca por ahí está muy escondidita, si bien está muy céntrica, la gente por ahí no tiene ni idea que está esa biblioteca. ¿No tiene tanta visibilidad cuando pasás por la brea? No, es un local muy chiquito, está frente a un conocido supermercado en la ciudad, por calle Córdoba, entonces pasa muy desapercibida para la gente, entonces nos cuesta mucho esa cosa de decir, bueno, entren y conozcan la biblioteca ahora justamente el día 23 de septiembre, va a ser el día de las bibliotecas populares, se celebra en toda la Argentina y nosotros estamos preparando una actividad especial, vamos a hacer una quermés solidaria, la idea también es recaudar un poco de fondos porque, bueno, como todas las bibliotecas populares y como toda la situación del país en general, estamos necesitando apoyo de la gente y necesitamos que la gente se asocie, que la gente nos conozca, que la gente nos apoye económicamente sobre todo, entonces, bueno, vamos a hacer una quermés, un festival, vamos a invitar amigos que vengan a tocar, vamos a pasar cine, vamos a tener actividades en la calle también, para los chicos, para más grandes. ¿Va a ser el horario más o menos? Eso va a ser el domingo 24 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde más o menos es nuestra idea, todavía estamos ultimando todos los detalles, pero bueno, como para que la gente se acerque, que conozca la biblioteca, va a ser un día domingo, cosa que la gente tenga un poco más libre, entonces, bueno, invitamos a los amigos de la Feria Consciente a que instalen sus estándares en la calle, entonces también la gente va a poder visitar, recorrer un poco y, bueno, conocer los libros de la biblioteca, vamos a sacar la biblioteca a la vereda, vamos a poner mesitas para que la gente toque los libros, que la gente tiene esa idea de que la biblioteca popular es una cosa como, está bien, tenemos 104 años ya, entonces, uno dice, uh, no, debe estar lleno de libros viejos, y no, nada que ver, todos los años vamos a la Feria del Libro, todos los años hacemos una importante inversión de plata para comprar todas las últimas novedades, entonces, no es una biblioteca donde solo vas a encontrar cosas viejas, tenemos nuestros libros del tesoro, ayer justamente me estaban diciendo que el libro más viejo que tenemos es de 1820, entonces, esos son los que cuidamos más, digamos, pero tenemos libros que todos los años compramos, tenemos las últimas novelas, los últimos bestsellers. Estadísticamente, seguramente, es una de las bibliotecas de emisiones que más ejemplares tiene. Sí, igual la biblioteca del Centro del Conocimiento es mucho más grande que nosotros, pero nosotros tenemos más de 40.000 libros, que es un volumen importante para una biblioteca popular, sobre todo, y, bueno, las bibliotecas especializadas o las de las universidades, no sé qué volumen de libros tendrán, pero la nuestra, al ser una biblioteca popular, lo que tiene es mucha variedad de todo, entonces, podés encontrar un poquito de cada cosa, por ahí no las cosas muy específicas, pero sí un pantallazo general de todas las áreas del conocimiento y, bueno, ya te digo, la parte de literatura, la parte infantil, sobre todo, le damos mucho acceso a los chicos, tenemos un área especial que es para los chicos, que es una de mis compañeras, que es la encargada del área infantil, que tiene un rincón infantil, tiene talleres de lectura para chicos, entonces, tiene varias actividades como para que los chicos se acerquen a la lectura también. ¿La persona que se asocia a la biblioteca puede retirar los libros? Sí, 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 justamente, la idea de asociarte y que pagues una cuota anual es para poder llevar los libros a tu casa, si vos no querés pagar la cuota anual, podés igual acercarte a la biblioteca y usar todo lo que tenemos en la sala, nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 a 12 a la mañana y de 4 a 8 y media a la tarde, sábados y domingos no, pero tratamos de que el horario sea lo más amplio posible para que la gente se acerque y tenga ahí, si querés ir a sentarte a trabajar, tenemos internet, tenemos wifi, tenemos un espacio tranquilo, siempre en verano es un placer ir y sentarse en el fresquito, pero bueno, es importante que la gente conozca el espacio, que no le tenga miedo a esa institución biblioteca así en el imaginario que existe, que ya la nuestra no es así, por suerte.